Les recuerdo por favor que se suben a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, recuerden que nos encuentran en Facebook, en YouTube, no solamente en las redes que tenemos de El Infraganti, Oscar Cadena El Infraganti, Noticias Infraganti, sino también en Cadena para hacer nuestra comunidad más grande y un saludo a las personas que ya nos siguen en nuestras redes sociales, pero las que también nos ven desde el sistema quintanarruense de comunicación social. Ahora vamos con información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la necesidad de aplicar un programa nacional que impulse el desarrollo de todos los pueblos originarios de América y también con el objetivo de contener las migraciones forzadas a las que se encuentran sometidas comunidades vulnerables, especialmente en Sudamérica, Centroamérica y la zona del Caribe. Esto fue en la conferencia de prensa matutina. Se reiteró que la migración debe ser atendida desde las causas con el propósito de evitar que las poblaciones se vean forzadas a salir de sus comunidades y países de origen. También reducción de la violencia producida por falta de oportunidades, crimen y falta de oportunidades educativas. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina detalló que los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan en soluciones conjuntas a favor del progreso de América y de la migración legal en países de América Latina y el Caribe como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, a partir del histórico acuerdo que permite tramitar visas de trabajo y permisos humanitarios sin necesidad de exponerse a traficantes de personas. Continúa la controversia de los libros de la Secretaría de Educación Pública, quien esta secretaría presentó propuestas educativas por parte del gobierno de México en las conferencias mañaneras. Sobre esto, los nuevos libros de texto gratuitos que van a comenzar su distribución y se habló esta semana de la presentación de la fase 5 que corresponde a los libros de primaria superior de quinto y sexto grado en el nivel de educación básica. Desde Palacio Nacional, en Ciudad de México, esta semana se llevó a cabo la conferencia de prensa por la Secretaría de Educación Pública de la fase 5, que corresponde a los libros para cuarto y quinto de primaria. A lo largo de la transmisión se analizaron los libros propuestos para estos grados de educación. Los libros que se entregarán son un libro sin recetas para la maestra y el maestro, múltiples lenguajes, libro de proyectos de aula, libro de proyectos comunitarios, libro de proyectos escolares, nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familias, cartografía de México y del mundo, nuestros saberes México, grandeza y diversidad cultural, multigrado. Los libros de texto gratuitos permiten fácilmente trabajar por proyectos, plantean la historia con un enfoque crítico y las matemáticas se utilizan en todos los contenidos y los cuentos de los niños indígenas muestran cómo ven su realidad. La Cruz Roja Mexicana lanza aplicación para auxiliar a personas migrantes que cruzan México. Esto es a través de la plataforma RedSafe, que también puede prevenir casos de desapariciones y separaciones familiares. El Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó esta semana en México su plataforma RedSafe, con la que pretende acercar servicios, acompañar y proteger a migrantes mientras atraviesan el país, que vive un repunte del flujo migratorio. La plataforma RedSafe trata de reducir afectaciones para los migrantes en su transitar por el territorio mexicano, como pueden ser violencias físicas, verbales, sexuales y secuestros, así como climas extremos y el desconocimiento de lugares seguros y de atención médica, entre otros beneficios. La plataforma busca ofrecer información generada no solo por el CIRS o el movimiento internacional, sino por otras organizaciones aliadas, por lo que se pone a la disposición de todos los usuarios. Esta aplicación permite albergar en un solo lugar los servicios humanitarios en países y regiones en las que está disponible, ofreciendo cuatro servicios digitales, información sobre noticias relevantes, autocuidado, salud, contacto familiar, transportación, derechos y otros. Una bóveda digital en la que podrán guardar sus documentos y papeles de valor e identidad, un mapa interactivo que mostrará, vía geolocalización, los servicios más cercanos a su ubicación y mensajería para contactar de forma segura con otros usuarios o familiares. Ahora vamos con la información sobre Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama Espinosa emitió un mensaje a través de sus redes sociales, en donde asegura que se seguirá brindando certeza jurídica sobre la seguridad patrimonial de las y los quintanarruenses. Esta semana Cozumel no solamente recibió el título de Pueblo Mágico, sino también se entregaron más de 100 títulos de propiedad a familias cozumeleñas. Hoy aquí en Cozumel, en este gobierno de una transformación profunda de un gobierno localista y progresista, estamos entregando 108 títulos de propiedad para mujeres, hombres, familias, para que sepan a partir de hoy que ese es su patrimonio. De verdad, de todas las de la ley, es hogar, incluso con el registro público también de la propiedad. Así, estamos haciendo historia, trabajando en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, unidas y unidos, para transformar, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. ¡Que vivan las y los cosumeleñas! Desde Chetumal llegó la esperada del cambio de protesta de la rectoría de la Universidad de Quintana Roo, la toma de protesta de Consuelo Fiorentini como rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Ella es la primera mujer que va a estar frente a esta comunidad universitaria y es una buena noticia, se rompe un techo de cristal. Veamos esta información. Esta semana tomó protesta la doctora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo como rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo en la capital del Estado. En sesión solemne y pública de la H Junta Directiva de la Universidad, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama como testigo de honor, el presidente de la Junta tomó protesta a la nueva rectora, convirtiéndose en la novena persona en ocupar la rectoría de dicha universidad. La presencia de seis de los ocho rectores previos que ha tenido la Universidad Autónoma de Quintana Roo desde su creación, el 24 de mayo de 1991, fue considerada por los asistentes como una muestra de unidad alrededor de lo que esta casa de estudio representa para la sociedad quintanarroense. Hemos tenido algunas lluvias en estos últimos días en diferentes zonas de Quintana Roo. Protección Civil del Estado de Quintana Roo informa que se mantiene la vigilancia sobre dos zonas de baja presión en el Atlántico Norte y una tercera con potencial a desarrollarse los siguientes días en el Golfo de México. Por el momento no representa ninguno de estos movimientos hidrometeorológicos un riesgo directo para Quintana Roo. Sin embargo, estamos en temporada de huracanes hasta el 30 de noviembre. Hay que seguir pendiente de la información oficial. La Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo invita a la ciudadanía a mantenerse informado a través de sus páginas oficiales. Existen dos zonas de baja presión y ambas cuentan con un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días. También informan que actualmente hay una formación de una zona de baja presión sobre el centro del Golfo de México, que incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días. La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo trae la siguiente información sobre el dengue. Recuerde seguir estos consejos para evitar la proliferación de mosquitos durante la temporada de lluvias. Servicios Estatales de Salud informa ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad causada por un virus transmitido por el mosquito llamado Aedes aegypti. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre alta, dolor muscular y de huesos, dolor en articulaciones, náuseas o vómito, erupciones en la piel, dolor al mover los ojos. Si presentas estos síntomas, acude al médico y no te automediques. Recuerda, evita que se acumule agua en cualquier lugar. Ahí crecen las larvas que serán moscos. Servicios Estatales de Salud En información internacional, un estudio revela un aumento de diagnósticos de cáncer entre menores de 50 años, personas menores de 50 años en los Estados Unidos y en Europa. Cáncer de mama, cáncer gastrointestinal y cáncer endocrino son los tipos de cáncer que más han aumentado en poblaciones jóvenes. Los diagnósticos de cáncer entre personas jóvenes, en concreto mujeres, están aumentando en Estados Unidos y Europa, según revela un estudio publicado este miércoles por el portal Hama Network Open. Basado en un análisis de más de medio millón de personas diagnosticadas con cáncer de aparición temprana, es decir, en menores de 50 años, los investigadores han encontrado que el cáncer de mama, el gastrointestinal y el endocrino son los que más han aumentado en ese colectivo. Según el estudio, entre 2010 y 2019, la incidencia de cáncer de aparición temprana se incrementó en general en Estados Unidos, afectando especialmente a las mujeres con un aumento del 4.4% en ese periodo. ¡Gracias!